Cada una de las vigas tiene un punto de apoyo preciso, que ya está marcado, que tiene un apoyo del neopreno. El apoyo del neopreno es para que cuando haya efectos de dilatación, la viga tenga un movimiento. No quedan fijas, quedan apoyaditas, simplemente apoyadas. Son cinco vigas en total. Sí, de las cuales ya están tres ahí. Hoy terminan con la colocación de las vigas. Si Dios quiere, esta tarde, calculamos que alrededor de las seis de la tarde, siete, ya estará habilitado libremente de nuevo el paso de este alternativo. La idea, Soledad, es que tengamos la carpeta del puente nuevo, la tengamos antes del fin de año, ya habilitada, transitable, pero lo que no va a estar transitable va a ser en dos direcciones, en dos sentidos, porque todavía va a faltar hacer todo el trabajo en el terrapleno. Pero, por lo menos, en caso de que venga una creciente muy fuerte y se lleve este desvío, cosa que está previsto que puede suceder, bueno, habilitaríamos alternativamente por arriba del puente, que ya tendría que estar terminado. ¿El nuevo puente va a tener la misma altura que el otro puente? Exactamente la misma altura, lo que va a tener es el doble de largo y casi el doble de ancho. En el proceso de ejecución se vio que los terraplenes eran realmente muy inestables, por eso fue el accidente que sucedió en julio, lamentable, por una falla justamente del terraplen, y entonces se decidió hacer un trabajo reforzando los terraplenes y eso va a exigir un mayor tiempo de obra.